Hola a todos y a todas, ¿cómo andan? Estamos acá en un nuevo capítulo del Reverso. Estamos con Tomás y Mariana, los voy a presentar. Hola Tomi, ¿cómo andas? Hola Bauti, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos y todas? Les queremos agradecer a los y las que nos están viendo en este momento en un nuevo capítulo del Reverso y en esta ocasión nuestra invitada es docente de la Facultad de Derecho, docente de Derecho Privado de Parte General, de Obligaciones y de Daños. Es Mariana Aspeitía. Mariana, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la invitación, la verdad me encanta venir y charlar un poco. No tengo idea de qué, pero charlamos. Ah, sí, vamos a charlar. Bueno, muchas gracias por venir. Vamos a empezar un poco con, bueno, tus orígenes. ¿Vos sos de acá de Rosario? ¿De dónde sos? Soy de Victoria. Ah, Entre Ríos, Entre Rihanna. Sí, de Entre Rihanna y me vine a estudiar a los 17 años, me vine a Rosario en el año 89. 89. Sí, el álgido 89. Es decir, pasé, hacía dos meses que estaba acá con 17 años y fueron los saqueos del mayo y todo eso. Y eso, ¿cómo lo viviste vos eso? Vos te viniste en el 89, empezaste tu primer año de la Facultad de Derecho, ahí empezaron a sucederse todos estos sucesos o a la redundancia. ¿Cómo lo viviste o cómo se vivía en ese momento? Y en ese momento se vivía con poco de miedo, había incertidumbre, pero en ese momento no estaba, yo no me sentía tan, más allá de la inflación enorme que había, hasta era difícil pagar el alquiler esos meses donde vos ibas y primero tenías que preguntar cuánto era el precio de ese mes y al día siguiente, porque por un día nada más era ese precio, te hacían todo un cálculo y después íbamos a pagar. Qué loco. Sí, re loco. Las cosas que vivimos en ese 89 y después yo transité toda mi facultad en la década del 90. Y era una facultad totalmente distinta porque era una Argentina totalmente distinta. Y yo, el primer año me gustó, era todo nuevo, yo tenía unas ganas terribles de venirme a Rosario a estudiar, no tanto por el estudio, tenía ganas de irme de Victoria y venir a Rosario. Y el estudio era claramente una parte complementaria. Y más allá del momento álgido, yo lo pasé muy bien ese primer año, me gustó esa adaptación. ¿Cómo el primer año lo pasaste? Yo cursé, bueno, no sé si a alguien le interesará, pero yo cursé Derecho Prío o Parte General con vos, Mariana, y me acuerdo que habías contado una anécdota acerca de, no sé si el primer año o un año, en donde estuviste casi estudiando, puede ser, es una anécdota tuya, que te viniste en tu primer año, ¿no te había ido demasiado bien o no le pusiste? No, no, dejé, yo dejé la facultad. Ah, había sido así. Sí, yo dejé la facultad. El primer año me fue bárbaro. ¡Qué memoria! Sí, claro. Pero más o menos. Claro, más o menos, sí. El primer año me fue re bien, el segundo año también. Y después empezaron a pasar cosas que me afectaron, ¿me entendés? Entonces, corrí el año 93, 94, y yo era una persona muy romántica y utópica. Pensé que íbamos a hacer la revolución. Y gobernaba Menem, y prendía en la televisión, y todo el día era qué fábrica del cordón industrial cerraba. Lo único que hablaba, como ahora hablan de balaceras, en ese momento se hablaba de los concursos de las quiebras y los cierres de fábricas. Se vivía una Argentina con un jet set y la política que era obsceno. Y yo era re joven, pensaba que realmente íbamos a hacer algún cambio en esa juventud y de pronto te encontrás con esa bronca. A mí me llenaba de bronca esa década del 90. Y esa bronca, en vez de motivarme, quién sabe por qué, subjetividad, me dejó paralizada. Y entonces la pregunta era, ¿para qué? ¿Para qué voy a estudiar? Si era lo mismo. Si era lo mismo, me parecía en ese momento, ¿no? Era lo mismo tener una verdulería, vender balde o ser abogado. Porque sentía que no podía hacer nada. Y en vez de caminar hacia adelante, me quedé paralizada mirando así. Y empecé a ver el tiempo pasar. Y pasaban las mesas de exámenes como postes y yo no hacía nada. Nada de nada. Vos fíjate qué cosa. Y me re afectó eso. Claro, porque vos encima venías con una idea. Tenías un ideal. Vale, imagínate para una persona que quizás ni le interesaba o solamente iba a la facultad porque tenía la ilusión alguna vez de recibirse, vivir ese momento. Porque imagino que la persona que tenía un ideal, militaba, le ponía más fuerza, más garra. Y darse cuenta de eso... Yo no era militante. ¿No eras militante? Yo no era militante. Y también esa era una cuestión. Porque todo ese proceso de angustia, porque yo vivía angustiada, y el no hacer nada, porque no estudiaba, no hacía nada, no era que ni trabajaba, no se me ocurría trabajar, ¿eh? Yo era de la que no hacía nada, tomando un gancia en casa. Entonces, esa cuestión era en soledad. Si yo hubiera estado dentro de un grupo, desde lo colectivo, es distinto. Claro. Tuviese sostenido el grupo. Totalmente. Claro, claro. Pero en ese momento no sentía una contención. Y también pasaba por ahí que mi viejo me había dicho mucho, no, no entra en la militancia porque vas a dejar de estudiar. En aquella época el militante no estudiaba mucho. No es como ahora. Ahora es muy interesante. Hoy, digamos, en los últimos años, el militante se recibe. En cambio, en aquel momento, no voy a decir personas que estaban en la militancia, pero que nunca se recibieron. Y en el fondo también estaba esa ambivalencia, ¿no? De decir, bueno, ¿qué hago? Y yo siempre tomaba malas decisiones. Bueno, entonces no hacía nada. No militaba. Me quedaba en mi casa. Y hasta que, bueno, después me di cuenta. Pasaron casi un año y medio. Un día. Pero me decía re mal no ir a la facultad. Tan mal que no caminaba por ninguna cuadra de que viera la... A la redonda. Claro. Que viera la esquina de la facultad. Que viera el edificio. Ni la torre quería ver. Porque eso me hacía mal. En el fondo, sabía que ese era mi lugar, pero no iba. Claro, porque, a ver, tenías esa ambigüedad de decir, no quiero ir, pero necesitar también ir. Y sí. En mi inconsciente, indudablemente, ese era mi lugar. Claro. Pero no iba. Y bueno, así pasó un año y medio, más o menos. Hasta que un día, bueno, agarré y dije, bueno, a ver qué se puede rendir. Aparte estaba trabada con penal 1, ¿de acuerdo? Y era la época de los sorteos. Ni siquiera mérito académico. Y yo me había quedado dos años seguidos fuera del sorteo. Y bueno, no daba pie con bola con esa materia. No sabía cómo organizarla, nada. Y para rendirla libre, obvio. Claro. Y bueno, un día dije, bueno, a ver, voy. Y me acuerdo que me senté en la escalinata que da calle Córdoba. Y viene un compañero, que hoy es abogado también, conocido, no lo voy a nombrar, lo recuerdo como si fuera hoy. Y me dice, ¿qué haces? Nada, Leo, que estoy acá viendo a ver qué hago. Ay, me dice, boluda, yo tampoco, no he hecho nada. Me mire y me dice, los años no están pasando como poste, no estamos haciendo nada, Mariana. Me quedó esa frase y bueno, y a partir de ahí arranqué terapia, debo decir. Arranqué terapia y la terapia me hizo un poco darme cuenta cuál era mi lugar en el mundo. Y de pronto, por eso siempre la salida es colectiva. Y de pronto vino una amiga mía de Victoria que había cursado Penal 1 con Helio Covici. Tenía todo el material organizado y me dijo, Mariana, acá, esto, de acá estudiás Penal y aprobás. Era una banda, no era que me había dado una punta de porquería, me dio una banda de cosas. Y bueno, me puse y arranqué. Y una vez que arranqué, no me fui nunca más de la facultad. Qué bien. Una pregunta, ¿siempre supiste que ibas a estudiar Derecho? Y digamos, hay una influencia de mi papá que es abogado. Y mi papá y yo tenemos una diferencia de edad muy corta, de 18 años. Entonces, yo era chica, me recuerdo tener 7 años, 8 años, y yo lo acompañaba a la facultad. Él iba a rendir o tenía, estudió en la litoral. Entonces, cursaba la práctica procesal y yo lo acompañaba con mamá, lo esperábamos, porque somos de Victoria. Bueno, en un momento viajaba hasta Santa Fe. Y entonces, de chica me cautivaba ese ambiente de la facultad. Recuerdo de niña haber entrado a la biblioteca de la facultad litoral. Y de pronto, después, bueno, papá se recibió y no me parecía feo lo que hacía. No sabía muy bien, nunca tuve una vocación definida. Y además, puedo aprender muchas cosas. Es decir, si hubiera tenido que estudiar, me dice, ¿estudié ingeniería o no estudié nada? Y yo hubiera sido ingeniera. No tengo problemas en aprender. Y bueno, tenía, me gustaba lo social, no me disgustaba el laburo que hacía mi viejo. Había crecido entre códigos y apuntes. Y de pronto, ahí terminé la facultad de Derecho. Así. Bien, sí. Bien, Mariana, entonces vos terminaste de estudiar, ¿te recibiste en qué año? Y me recibí en 97, en el principio del 97. Claro, también un año. Y casi dos años no hice nada. Sí, me fui. Casi dos años no hice nada. Está bien que era menos materia, pero... Claro, sí, sí, pero... Sí, era menos materia. Vos fíjate que el primer año teníamos cuatro materias. Claro. Nada que ver, eran los planes de ahora. Nada que ver. Y de pronto, después, agarre viajes. Claro, sí, sí. ¿Y volviste a Victoria o te quedaste acá? No, nunca volví. ¿Nunca volviste? Bueno, nunca volví. Acabo de llegar de Victoria anoche, pero nunca volví a vivir. ¿No te gustaba? No. ¿Nunca te terminó a atrapar tu pueblo? Me gusta ir a Victoria. Yo me siento bien en Victoria, pero me pareció que tenía que tener otro... No quería volver a trabajar con mi viejo, imaginaba ir a Victoria a trabajar con papá, y eso no me interesaba. Y que acá podía hacer otras cosas. Y siempre me sentí mucho más libre en Rosario que en Victoria. Yo tengo gente queridísima en Victoria. De hecho, me voy cada dos semanas y paso los fines de semana. Y tengo a mis amigas de la escuela, que tenemos una peña de los viernes. Yo cada tres viernes voy. Pero no es un lugar donde yo hubiera querido vivir. No, voy. Así. Voy el fin de semana. Está perfecto. Entonces, ¿te recibiste y empezaste a trabajar rápido? ¿O te costó buscar, conseguir trabajo? ¿O trabajaste con papá? Me recibí en el 97, imagínate que era Argentina en el 97. Busqué en aquel momento a ver si por ahí enganchaba en algún estudio, reboté en los estudios y empecé a trabajar por mi cuenta, a hacer lo que podía. Ahí sí, por ahí, me ayudaba mi viejo un poco porque no tenía... Yo cuando me recibí, la verdad, no sabía lo que era una cédula. Claro. Entonces, empecé de a poco. Y sí, me costaron los diez primeros años de ejercer la profesión. Un perno. Sí, tuve mucha desesperación también. Mirá, ¿actualmente seguís litigando? ¿Seguís ejerciendo la profesión? Sí, actualmente trabajo más con propiedades, administro más propiedades. Es un momento en que, digamos, ese trabajo... Yo siempre di clases a la mañana en la facultad. Entonces, a la tarde me resultaba más fácil otro tipo de trabajo que no fuera el litigio. Si no, hubiera tenido que estar toda la mañana en el tribunal. Y me gustaba el laburo de la administración de propiedades. Y de pronto mi vida se fue encaminando hacia ese lugar. Bien. Terminé haciendo eso. Y el tema de la docencia, ¿cómo fue que nació en vos? Y porque una vez que entré a la facultad, después de los casi dos años que no estuve, no me quería ir, me sentía cómoda. Y en el fondo creo que sentía la necesidad de devolverle un poco al Estado, que de pronto tenía un título, una universidad gratuita, y empecé por ese lado, ¿no? De pensar, bueno, ahora tengo que hacer algo como para una devolución, pensé en ese momento, ¿no? Y bueno, entonces me quedé, hice una ascripción, la ascripción en civil parte general. En esa época era civil uno, ¿no? Y en 98 hice una ascripción, 99 hice el segundo año, y en el año 2000 viene un cambio de plan. que esa materia civil uno pasa a primer año, y necesitaban docentes. Y ahí me ofrecieron si quería tener una comisión a cargo. Imagínate que he hecho dos años de ascripción, pero no había docentes. La facultad era otra, es decir, hoy tenemos una planta docente, no sé, el último padrón que vi eran cerca de 500 docentes. En el año 2000 me atrevería a decir que no había 200. Y era otra facultad. Sí, un país también arrasado en ese momento. Pero totalmente, eran muy pocos docentes. Y los alumnos, no es que eran pocos, los alumnos eran un montón. Y sin embargo tenía 200, te digo, tiene que haber sido menos, de 200 docentes que cobraban. Después había un montón de docentes que trabajaban gratis. Claro. Eso, mirá, y es anecdótico pensarlo a nivel histórico. La primera vez que yo cobré, había pasado hasta un concurso, que había quedado segundo, el concurso era un solo cargo, yo quedé segunda, quedé afuera. La primera vez que cobré fue en el año 2005. Es decir, ya estaba gobierno de Néstor. Claro. A partir de ahí empezó a dársele bola a la facultad y decir, ah, bueno, vamos a tener un mayor presupuesto para la educación pública. Mientras tanto, lo único que había, siempre tenemos un dicho nosotros, es luz y establecimiento, nada más. Y después, mínimos cargos, no cobraban dos pesos con cincuenta, con tique canasta. Claro, claro. Muy difícil. Era, sí, era complicado. Imagínate que yo di clase y tuve comisión a cargo del 2000 al 2005, y nunca cobré. Claro, son cinco años. Ah, y después empezó a verse la luz. ¿Y pero por qué lo hacías? ¿Por qué si no cobrabas? Ah, me encantaba. Me gustaba. ¿Te gustaba la docencia? Sí, sí, me gustaba. Siempre me gustó. Fue como un trabajo que lo he hecho siempre con placer. A mí la docencia no me genera ningún tipo de estrés. Me gusta, me gusta trabajar en el grado. A mí me gusta el grado. Yo escribo para el grado. Todo lo que yo publico es para el grado. Me gusta dar clases en el grado y me gusta estar con los alumnos. Para mí no es un pesar. De hecho, hoy estoy cursando un desequilibrio en mi salud que podría no estar yendo. Tendría más que justificación. Y sin embargo, yo ahora estoy yendo a dar clases. Me gusta. Me resulta placentero. Claro, uno hace... Ni siquiera me lo imagino, pero en estas situaciones uno lo hace sentir mejor. En tu caso es ir a dar clases. Sí, me encanta. Me encanta la interacción. A pesar de que, digamos, cada vez, a veces se vuelve más complicado porque la diferencia etaria que vos vas teniendo con los alumnos... Es cada vez mayor. Cada vez es mayor. Y entonces, también hay una diferencia cultural, digamos. En idiomas, en un montón de cosas. Entonces, también es un desafío para vos. Claro. Actualizás con el... Bueno, no actualizás la palabra, pero de... Sí, tiene que ayornarte a su forma de ser, que es completamente distinta. Los vocabulares, sobre todo. Totalmente. Exacto. Y es un desafío tratar de seducirlo, ¿no? Porque tiene que haber una seducción del docente hacia el alumno. Y bueno, entonces... Pero a mí me encanta ese desafío. Me gusta. Me parece algo placentero. Sí, sí. Debe ser algo muy lindo. Aparte, una docente que he escuchado mucho, es muy querida en la facultad en primer año. Así que, bueno... No se sabe. Sí, sí, lo es. Bien. ¿Y por qué elegiste el derecho privado? ¿Por qué? Mira, creo que estuve siempre más cerca del derecho privado porque... Yo rendí muchas materias libres. Y... Derecho público... Creo que cursé solo tres materias de derecho público. Cursé administrativo, sobre el final. Cursé procesal penal. Y constitucional, dos. Todas las demás las hice libres. En cambio, siempre fui cursando materias de derecho privado. Y eso... Cursé todos los civiles. Cursé los comerciales. Y eso... Hizo que me fuera más fácil acercarme. En cambio, por ejemplo, cuando yo hice procesal penal, a mí me recostaba. Yo lloraba toda la semana con el maldito procesal penal. Cada vez que tenía que hacer un práctico, no me daba cuenta cómo hacer ese maldito práctico. Y no tenía una mirada global de cómo resolver las situaciones del derecho público. ¿Y por qué? Porque me faltaba una herramienta. Porque siempre había rendido libre. Bueno, ahí a la carga barraca y dale. Dale para adelante. En cambio, en el derecho privado me resultaba más fácil. Me era más familiar. Y de pronto, por eso, llegué al derecho privado. Me quedé con algo de antes que vos comentabas cómo era el estudiante en esa época. Nosotros estuvimos entrevistando a Ricardo Terrile y él nos comentó también cómo era el estudiante de su época. Y lo que yo veía era que el estudiante de su época, años 70, sí, 60 y pico, 70, era una cosa que era totalmente distinta a lo que es hoy. Sin embargo, vos ves, ya con 20 años después, a un estudiante que también es muy distinto al de hoy. Pero vos comentabas recién que, por ejemplo, el que militaba no se recibía. El que militaba dejaba la carrera. No todo. Es más, hay algunos de los políticos actuales que tienen mi edad. Fíjate, Javkin, Zuckerman, todos ellos son más o menos de mi edad. Recuerdo, sí, a Pablo militando. Y se recibió. Había un montón de otros que no... Claro. El promedio fue para arriba. Claro. Y así, lo que me interesa saber es cómo se vivía dentro de la facultad esa época de la Argentina. En donde vos me decís que te aumentaban el alquiler, tenías que preguntar y pagarlo de un día para el otro. En donde te aumentaban cada hora el supermercado. Pero dentro de la facultad, donde se forman los pensadores. ¿Cómo lo vivían los estudiantes? ¿Cuál es el clima que se sentía por esos años convulsionarios? La presión que le habrá generado eso de tener que pagar todos los meses el alquiler y vos tenés que responder a... Sí, eso era el año 89. Ya después, digamos, la cuestión inflacionaria se va modificando. Claro. Y en ese caso era distinto. Mirá, la facultad siempre ha tenido algunos alumnos que de pronto le interesaba la realidad del país. Y hay otros que no les interesaba. Lo único que les interesaba era rendir materias. Sí, tal cual es lo que pasa hoy. Es lo que pasa hoy, claro. O sea, había algunas personas que les interesaba lo social. Había algunas personas que nos dolía esa Argentina. Más allá de que cada uno después, de acuerdo a su subjetividad, iba generando consecuencias distintas. A mí me paralizaba. A otros les generaba más actividad. Y había otros que no les importaba nada. Es más, que cuando hablaba un profesor de la situación, les molestaba. Y lo único que les interesaba era que le hablaran del programa para ver cómo aprobaba la materia. Eso creo que se dio siempre. Porque actualmente es igual. Me parece que hay algunos chicos que no les interesa. Y hay otros que sí. Que vos te das cuenta que sí les interesa. Que sí, que está más comprometida. Y hay otros que no les interesa. Tanto de la cuestión docente como alumno. Es decir, en materia docente había a veces una distancia entre el docente y el alumno terrible. Y hoy yo no lo veo tan así. Sí, de hecho estuvimos hablando con docentes. Algunos profesores que eran medios maltratadores. Y hoy yo no lo veo tan así. No podría existir además. No. Duraría tres minutos con cincuenta y estaría por todos lados. Escrachado. Totalmente. Cancelado. Cancelado. Cancelado el profesor. En cambio en ese momento no. Y habla bien eso. Re bien. Claro. Porque me tiene que maltratar. Pero por supuesto, la facultad siempre fue evolucionando. La facultad de hoy es muchísimo mejor que la de antes. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. Mirá vos. A veces por ahí... Una de las pocas personas que conozco que diría que lo de ahora es mejor que lo de antes. Porque a veces se tiende a pensar que lo de antes es mejor. Vos no ves eso. No, para nada. Mariana, ¿tenés algún hobby? ¿Hobby? Sí. Sí, correr. ¿Correr? Sí. ¿Maratón de 5, 10? He hecho de todo. Tengo 7 maratones de 42 kilómetros. Ah. He corrido la montaña, crucé los antes, 100 kilómetros en 3 días. Y bueno, de ahí para abajo he corrido de todo. Ajá. Sí. Hasta en este momento estoy corriendo. Sí. Ah, mirá. Sí. En este momento haces el esfuerzo de seguir también. Porque te gusta. Porque me gusta. Claro. Sí, me gusta. Igual la gente que empieza a correr y lo hace como un hábito. Sí. O sea, hay un momento que si no va a correr es que le falta algo. Parece que le falta algo. Sí, pero yo soy corrada hace muchos años. Ah. No es que biluí y subí con la corrida. No. Mira, yo empecé a correr cuando tenía 16 años. Después, mientras fui a la facultad, no corrí. Y a los 29 empecé a correr otra vez. Y desde que tengo 29 años hasta hoy, que tengo 52, nunca dejé de correr, salvo en estos últimos 6 meses que ahí sí hice un parate y ahora volví a correr. Sí, amo correr. Sí. ¿Cómo es tu vida ahora? Aparte de la docencia, aparte de salir a correr. Vos comentaste que tenías un desequilibrio en la salud. Sí. ¿Y cómo es tu vida ahora? ¿Es totalmente normal? Mi vida, sí, trato de hacer lo que me gusta. Trabajo menos que antes. Tenía un montón de propiedades que administraba hasta el mes de enero. Y en ese momento dije, bueno, no, para. Uno no se enferma porque sí, sino que tiene que ver qué tipo de cosas son las que no te estaban haciendo bien y que tu cuerpo reacciona. Entonces, dejé la mitad de las propiedades que administraba, seguí, sigo con la administración. Hago docencia tanto en la Facultad de Derecho como en Económicas y trato de tener mi vida lo más parecido a lo de antes, ¿no? Lo de antes. Sí. Trabajo menos, menos cantidad de horas. Claro. Sí, 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 sí. Pero tratás de, claro, es lo que hablábamos antes, de seguir más o menos una rutina y hacer las cosas que te hacen bien. Es que yo soy muy rutinaria. Soy de Virgo. Soy súper rutinaria. Podría ser todos los días lo mismo, no tengo problema. Ah, no, mirá vos. No, no, no. Y corre los 29 años. Sí, sí, sí. Claro, claro. Yo entreno sistemáticamente y no me aburre eso. ¿No te molesta la rutina? No, no me molesta la rutina. Para mí no es rutina. Es rutina cuando te molesta. Claro, ajá. Pero como a mí no me molesta, no es rutina. La verdad. Claro. Estoy feliz ahí, haciendo cosas similares. La verdad que es algo que no te moleste la rutina. La verdad que es una virtud muy grande. No sé si es virtud, qué sé yo. A lo mejor soy bastante chata y cuadrada porque hago todos los días lo mismo. Lo podríamos mirar desde ese lugar. También. No sorprendo a nadie yo, ¿eh? Soy cero sorpresa porque hago prácticamente todos los días lo mismo. Pero bueno, a mí no me jode para nada. Mirá vos. Siempre uno va teniendo cosas, ¿no? Claro. No es que no tenés ninguna expectativa para el futuro porque en total le haces todos los días lo mismo. No. No, no, seguro. Porque querés superarte en un montón de otras cosas. Pero sí. Pero seguís haciendo eso. Sí, claro. Muy bien. Muy lindo. Bueno, a ver. Teníamos una pregunta que era respecto de si te había marcado algo en la facultad, en tu época estudiante. Nosotros somos así, vamos para adelante, para atrás. Sí. ¿Tuviste algo que te haya marcado en la facultad, después para la posteridad, para el ejercicio de la profesión, o como estudiante? Puede ser. ¿Algún docente que te haya marcado, bueno, malo, lo que sea? ¿Tuviste algo de eso? Malo, no. Debo decir que jamás. Yo nunca tuve un conflicto en la facultad que dijera, hoy, no sé, tuve un problema con este docente, o no, tuve algunas dificultades. Como te dije, bueno, tenía pendiente penal uno hasta que organizé el material y rendí. Claro. No tuve nunca piedras en el zapato con ninguna materia, eso no. Sí hubo docentes que, digamos, calaron en mí en la forma, por ejemplo, de trabajar con los alumnos. Eso sí. Por ahí, en algunos casos, sí, diría a algunos docentes que pensé, esto no lo haría nunca. Por ejemplo, no sé, llegaban algunos docentes y venían y hablaban de sus propias vidas. ¿Qué me importaba a mí la vida de esa persona? Que se ponía a hacer catarsis delante del escritorio. Bueno, eso nunca me interesó. Ergo, eso jamás lo iba a hacer. Claro. Y después hubo, sí, docentes que me parecía piola como trabajaban con los alumnos. Sobre todo el respeto que tenían a ser alumnos. Y como fueron Noemí Nicolau, a mí me, digamos, me marcó mucho en cómo ella trabajaba con los alumnos. Eso me gustaba. Y debo decir que algunas cosas en mi trabajo se las he copiado a Noemí alguna vez. Y después, sí, el respeto hacia los alumnos de los docentes de la facultad fue algo interesantísimo. ¿Estás viendo alguna problemática dentro de la facultad respecto de cómo se están dando las cosas? Por ejemplo, lo que nosotros vemos es que hoy el estudiante prefiere cursar e irse a su casa. ¿Eso vos lo notás? ¿No pasa tiempo en la facultad? ¿La biblioteca está vacía? La biblioteca está vacía, cursa, es como un trámite, cursar, irse, irse a la casa. Y bueno, porque eso refleja el individualismo. Porque cuando vos te quedás, ahí ya empezás a interconectar con el otro y surge la cuestión colectiva. En cambio, porque también era lo que yo te decía, que yo en aquel momento, cuando yo era estudiante, me pasaba eso. Iba, venía y no conectaba. Y eso es típicamente individualista. Y me parece que hoy hay un grupo de adolescentes grandes o de jóvenes grandes que son muy individualistas. Y de ahí surge esto de ir, venir y soy yo. Pero estamos en un momento donde hay mucho individualismo. Sí, sí, es verdad. Y vos como docente, viendo estos problemas y viendo por ahí que también el estudiante prefiere no estudiar del material oficial, hacer las cosas mucho más rápido. Eso fue siempre así. ¿Siempre fue así? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Toda la vida tuve el apunte de... Y en cualquier tipo de aspecto de la vida también querer hacer todo más rápido. Claro, sí. Pero hoy sentimos como que se vive así, inclusive, donde todo tiene que ser más rápido, todo tiene que ser instantáneo. Sí. ¿Vos tenés, o sea, qué herramientas utilizás en la facultad dando clases? ¿Das clases de alguna manera determinada? Y sí, te cambia la forma de dar clases. Porque antes, debo decir que el alumno leía más y se notaba por las producciones escritas. Era común que la mayoría de los chicos en un parcial te entregara cuatro hojas, ocho páginas escritas. Hoy, claramente no. Y eso quiere decir que hay muchísimo menos lectura. Porque, como vos estabas diciendo, porque busca algo mucho más rápido. Entonces, vos en la manera de comunicar también lo tenés que variar. Tenés que hablar con frases más cortas, dar menos cantidad sobre cada uno de los temas, porque si no pierde atención rápidamente. Claro. Entonces, el desafío está en buscar el equilibrio de no dar una clase totalmente superflua diciendo cuatro pavadas. Y que no se canse, porque te das cuenta que se cansa. Si se ve, por ejemplo, este año, lo que notábamos, me contaban los chicos, que le había llamado mucho la atención, es que los alumnos ni siquiera tomaban apuntes. Entonces, iban y escuchaban nada más. Como si no fuera importante. La clase. Claro, la clase, a ver qué puedo sacar de acá o de allá. Y bueno, pensando que a lo mejor todo lo que vos decís está en el libro. Y no es. No es así. Aparte, en mi caso, intento no hacer una repetición del libro. Porque si para ella repetía el libro, que lea el libro. Claro. Entonces, voy diciendo algunas otras cosas. Sí, 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 yo me acuerdo. Pero sí, cuesta. Cuesta mantener esa atención del alumno. Aparte, cada vez dura menos la atención. Claro. Claro. Yo lo que pensaba es que en esta era de la inmediatez y un poco del individualismo, retener a un alumno tratando de que preste atención durante 45 minutos, durante, no sé cuánto dura, durante una hora. Sí, la hora clase dura una hora treinta, pero jamás vas a... El chico no puede prestar atención una hora treinta. Vos podés prestar atención 45 minutos. Pero además, me parece que hoy el desafío está en hacerlos hacer algo. Porque si está solo en ese lugar pasivo y ya no está ni siquiera tomando apuntes, entonces vos tenés que movilizarlo de alguna forma. Bueno, entonces tiraremos prácticos. Estamos haciendo un poco eso. Prácticos chiquitos para que piense en función de eso. Claro. Y de esa manera es otra manera de aprender. Nosotros hicimos, desde la agrupación Feo Soma, hicimos una encuesta sobre el plan 2016. ¿Vos tenés alguna opinión sobre el plan 2016? ¿Alguna opinión? ¿Lo pudiste ver o algo? Sí, lo conozco el plan 2016. Porque nosotros vimos en el resultado de esa encuesta qué pasa, o sea, preguntamos por qué se estudia más de resúmenes. Bueno, esto me comentaste vos, se hace desde siempre. ¿Por qué solamente se viene a cursar y se va? Y uno de los componentes es el plan, el plan 2016. El hecho de tener materias muy importantes y que llevan más tiempo, tenerlas cuatrimestralizadas, por ejemplo. Tener más cantidad. Claro. Tenerlas cuatrimestralizadas, tener el mismo contenido, que antes se daba en un año, ahora darlo en cuatro meses. Porque ahí hay un problema. Por ejemplo, obligaciones. Es una materia larga, durante muchísimos años fue semestral. Si vos llevás obligaciones a cuatrimestral, como fue, y encima después tenés daños, como otra materia, vos tenés que ir achicando los contenidos. Y me parece que nosotros como docentes, me pongo, no me quedo afuera de eso, tenemos un error, que pretendemos dar lo mismo que antes se daba en seis meses o en un año, en cuatro meses. Y eso no se puede. Porque vos tenés que adaptar los contenidos. Entonces, tenemos que achicar la cantidad de contenido. No es necesario dar todo. Vos le tenés que dar herramientas al alumno para que el día que sale por calle Córdoba con su título, pueda aprender a estudiar solo cada uno de los casos que se le va presentando o lo que quiera hacer. Pero, ¿qué va a recordar el pibe cuando terminó la facultad, el artículo de Mora? Y además, no, darle lo esencial, más allá de que Mora es esencial, pero... Darle lo principal. No dar tanto. Tenemos que achicar los contenidos. Pero somos como celosos de achicar los contenidos. A mí me parece que nos pasa eso. Yo doy tres materias y yo escucho y dicen, no, pero ¿cómo no vamos a dar esto? ¿Cómo? Pero pará. El alumno de segundo año, ¿cuántas materias tiene? Siete. Siete. Entonces, vos tenés que adaptar a que ese chico de 19 años tiene siete materias. Entonces, ¿cómo yo voy a pretender que estudie obligaciones de Valle Espino Pizarro? Date cuenta que no lo puede hacer. Entonces, ¿cómo mucho con viento a favor puede llegar a estudiar del manual de Alejandro Alió que tiene 500 y ya es un montón? Claro. Y es un montón para siete materias. Pero no, que estudie de tal cosa. Dejá, Valle Espino Pizarro ya lo va a leer el día que tenga que resolver alguna situación. Claro, porque se está dando la situación inversa. O sea, es mucho el contenido y al ser tanto el contenido, terminás no aprendiendo nada. Obvio. Entonces, la posición es no reducir el contenido porque se pierde la excelencia académica. Mentira. Pero claro. Mentira, no se pierde la excelencia académica. Y te reducen el tiempo de cursada también. Claro, también. Es como que se está dando una situación... No, tenés que dar menos cantidad de contenido, llevar a un material posible, porque también... ¿Por qué siempre vamos a echar la culpa al alumno que agarre el apunte? Ahora, si vos le estás diciendo que estudie de una obra de mil páginas y tiene siete materias, pero es imposible que lo haga porque no le alcanza las horas para poder hacerlo. Dale un material razonable. Es como que si el material es corto, está mal visto. Entonces, no sé, daño. Ah, no, porque la obra tal del manual de... Sigo, lo agarré por Valle Pino Bizarro, no tiene nada que ver. De dos tomos. Pero si está el libro de Ozola, que tiene 400 páginas y tiene lo básico, y si mañana al chico le gusta hacer accidentes de tránsito, va a tener que arrancar a leer Valle Pino y después leerá otro tipo de cosas. No tengamos miedo de achicar contenidos. No va a perder calidad académica por eso. Eso siento yo. A lo mejor estoy re equivocada. Claro. Bueno, te sacamos un poquito de la cuestión académica y vamos también un poquito más a la cuestión personal. Sí. Por supuesto, vos sos muy joven. Buah. Sí, sí, sí. Buah. Preguntarte, ¿tenés ganas de hacer otra cosa distinta a la que estás haciendo? Decís, bueno, ¿tengo alguna asignatura pendiente con tal cosa? Bueno, sí, por ejemplo, a mí el deporte me encanta. Y por ahí pensaba que me gustaría ser entrenadora. Mirá, 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 cosas que por ahí a uno se le ocurren. Yo decía, en las cárceles de hombres van muchos a que los muchachos hagan deporte o intenten hacer deporte. En cambio, no existe la idea de hacer deporte, sobre todo, en las cárceles de mujeres. Y en algún momento pensaba, sería interesante atravesar esos muros y dar esa posibilidad. Después a lo mejor no les interesa. Pero, por ejemplo, eso es algo que ahí ronda. Que te gustaría hacer. Que me gustaría hacer. Sí. ¿Y por qué en la cárcel? No, pero pensaba distintos grupos que por ahí cuesta llevarlos hacia el deporte y que me parece que el deporte es terapéutico. Entonces, ¿por qué la cárcel? ¿Sabes por qué? Yo te digo por qué. Porque en otro momento, yo hace muchos años que corro, yo corría por donde hoy es Puerto Norte y una cárcel de mujeres estaba en Ingeniero Teddy, la calle Ingeniero Teddy, que desemboca en Puerto Norte. Y yo pasaba todos los días corriendo por ahí y pensaba qué estaban haciendo las chicas detrás de esos muros. Entonces, por eso es que pensaba en la cárcel de mujeres. Como también lo pensaba al tema del entrenamiento para la tercera edad. Que por ahí también cuesta hacerle hacer determinados deportes a los veteranos. Y eso también está bueno. Sí, sí, sí. Bueno, me gusta más lo de la cárcel. Sí, sí, las dos cosas. La tercera edad tiene más variedad para poder hacer. Sí, claro, claro. Yo ya sé que te lo pregunté antes, pero va por otro lado esta pregunta. Después de lo que te pasa actualmente, ¿ha cambiado tu forma de ver las cosas? ¿Ha cambiado tu forma de ver la vida y demás? Sí, más vale. Cuando vos llegás a un día y de la nada, imagínate que yo tenía 51 años y era deportista, una persona que hacía dos años que iba a una nutricionista porque no quería estar gorda y demás. Y de pronto te dicen que tenés un tumor del tamaño del vaso metido dentro de tu cuerpo y que no es benigno. Es como una trompada al hígado mal que te deja knockout. Pero yo no soy depresiva. Entonces, siempre pensé, bueno, de acá salimos. Ahora, por algo mi cuerpo generó este tumor. Tengo que poner qué es lo importante. ¿Qué estaba haciendo mal? Entonces, cuando vos te enfrentás a que podés morir pronto, porque esa es la realidad, bueno, entonces empezás a ver qué es importante. ¿Qué es importante para vos? Entonces, eh... Profundo. ¿Y qué es importante para vos? Es importante mi familia, mis afectos, el equilibrio. Entonces, eh... Dejó de ser importante, por ejemplo, la cuestión patrimonial. No es importante. Lo que no quiere decir que uno no quiera resolver algunas cosas. No, seguro. No, aparte porque yo tengo una hija chiquita, entonces sí, lo pensaba. Pero hoy ya no es tan trascendente eso. Es importante no enojarme. Es importante para mí tener una mirada positiva desde lo individual a lo colectivo. Y que de la misma manera que cualquier conflicto que podamos estar transitando todos, el conflicto uno puede salir y lo superás desde lo colectivo. Entonces, yo hago todo un trabajo con las redes que me contienen a mí. Y ahí están mis afectos, familia, amigos, y eso me ayuda a salir adelante. Sí, pero por supuesto que cambié un montón de cosas. Intento no enojarme. Y cuando te enojas, ¿te viene esto a la cabeza? Sí. Sí, lo siento. Aparte porque siento que mi cuerpo reacciona al toque. Al toque. Sí. Sí. Es difícil no enojarse. Yo me enojaba mucho. ¿Te enojabas? Yo también soy Ricardo. Sí, me enojaba mucho. Sí. Con situaciones de la vida cotidiana, el trabajo. Sí, pero lo que pasa es que soy sensible, ¿entendés? Y cosas que a lo mejor a otros... Por ejemplo, la política. Yo me enojo. Yo no puedo hacer política porque me enojo. Y el que se enoja pierde en política. Entonces, esa situación a mí me desequilibra. Entonces, no sé, a una persona le pueden decir, ¡Eh, Cristina, una chorro, una ladrona! Y a mí me duele. Entonces, trato de no transitar esas aguas. Porque a mí eso me duele. No es que me molesta, me duele. Aún actualmente, cuando decís que tenés esa contención, ese parate... No, porque no puedo, me cuesta. Entonces... ¿Y evadís cuando te duele? ¿Evadís eso? Y trato de correr para otro lugar. Entonces, por supuesto que tengo montones de personas que quiero un montón, que no piensan como yo. Claro. Y trato... Siempre hemos tratado de buscar los puntos comunes. Ese equilibrio que hablaban. Claro. Entonces, sí yo puedo compartir un montón de otras cosas. Y sí decirlo. Escuchame. No me digas esto. Porque la verdad es que a mí no me gusta, me hace mal. No es que solo tengo un enojo. Me hace daño. Entonces, hablemos de otras cosas. ¿Entendés? Bien. Estamos llegando casi al final, pero no quería dejar de hacerte una pregunta que es un poquito también más profunda. Que la robé por ahí, no es una pregunta mía. Y es, ¿cómo te imaginas vos en unos años? Sí. Primero me imagino dentro de unos años, que no es poca cosa para tal altura. Me imagino. Y yo me imagino bien. Soy optimista. Soy optimista con todo. Creo que todos vamos a estar bien. Vamos a pasar dificultades, pero vamos a estar bien. Y yo me imagino viendo a mi nena crecer, que esté más grande, andando en bicicleta, no teniendo mayores inconvenientes. Siempre que no gane mi ley, por supuesto. Porque si no vamos a vender balde en la puerta de la facultad, no sé qué vamos a hacer. Pero yo me veo bien. Y envejecer para mí va a ser un privilegio, así que sí. Qué lindo. Qué lindo. ¿Tu nena cuántos años tiene? Dos años y medio. Dos años y medio. Es chiquitita. Re chiquitita. ¿Cómo es su nombre? Ámbar. Ámbar. Bien. Bueno. Yo tengo un par de preguntas. ¿Querías hacer alguna pregunta? Dale. ¿Qué música escuchás? Tengo, que venía acá a hacerte una entrevista, tenía esa incógnita. Yo escucho mucho Los Redondos, siempre fui de Los Redondos, y me gusta, no sé, escucho variado, pero la música actual me gusta, es decir, no sé, María Becerra, Nicki Nicole me gusta. Ah, sí, es moderna. Pero también me gustan los palmeras, ¿me entendés? Claro, sí, es como muy variado. ¿Y sos más de bar o de boliche? No, de bar. De bar. De bar, 100%. Sí, siempre de bar, 100%. ¿Trago favorito? Y mirá, no estoy tomando mucho alcohol, pero si tuviera que decirte el trago favorito y el láper o el sprit, es mi trago favorito. Está bueno. Es rico. Es rico, sí. Es rico, sí. Es rico. Y actualmente estás frecuentando bares, así. Bueno, ahora decís que no tomás alcohol, pero tu vida así social, ¿salís? Sí, salvo, sí. Pero ahora, por ejemplo, estoy yéndome bastante los fines de semana a Victoria, y por ahí tengo más encuentros caseros. Por ejemplo, este fin de semana nos fuimos a pasar a un campo y pasamos el fin de semana en el campo. Entonces yo llevo a mi niña y mi niña... Aparte, ahora tienes que ir a la plaza, joditos, tobanes... Claro, ahora estás ocupada. ¿Y la maternidad? ¿Cómo es para vos? Conflictiva. ¿Conflictiva? Sí, claro, no es fácil la maternidad. No, seguro, me imagino. Las personas por ahí te lo decían, ¿no? Y puedes decir, bueno, qué... No puede ser tanto. Todos son madres. Y sí. Por Dios, sí, no, no, es... A ver, ¿por qué la maternidad es conflictiva? Porque todos hacemos otras cosas. Es decir, si vos solamente vas a ser mamá de un niño, bueno, entonces ese es tu trabajo. Porque es un trabajo. Pero si además vos tenés otras actividades, bueno, entonces ahí... Ahí ya se complica. Todo se vuelve más complicado, claro. A pesar de que uno puede tener ayuda y demás en la casa, pero sí, se complica. Seguro, se vuelve más complicado. Sí. Bien, bueno, Bauti, no sé si querés hacer alguna otra pregunta. Ayer no están haciendo señas que tenemos que cortar, pero la verdad que un placer, Mariana. Bueno, gracias. Tremenda charla. Sí, sí. La verdad que... Eso, te agradecemos mucho por haber venido y bueno, esperemos que te haya gustado. Que no lo haya aburrido. No, para nada. Pero no, me encanta hablar, así que no tengo... Me encanta, me encanta estar acá. Bueno. Lo disfruto mucho. Bueno, bien, Mariana Aspeitía y queremos agradecerles nuevamente a todos los que nos están escuchando en este momento y será hasta la próxima otra edición del Reverso. Hasta luego. Para o mi norte... No, mira. No, importa sino. No, 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 no.